Residentes de un área del este de Jallalía dicen que están preocupados y están también, pues, están molestos, ¿no? Por la aparición de un improvisado vertedero de basura que también funciona aparentemente como un baño público. Bueno, Lance Noveras tiene las imágenes, está advirtiéndonos de que algunas son bastante desagradables, así que, ¡oh Lance! ¡Suscríbete! En mi casa he visto ratones, he visto cucarachas, he visto mosquitos, he visto moscas, moscones, de todo. Vecinos aseguran que se trata de drogadictos, alcohólicos y desamparados del área, que utilizan el improvisado vertedero como baño público, dejando inmensas heces fecales impregnadas de moscones contaminados. Hasta vómitos, comidas descompuestas. Hay personas que pueden ser que tienen problemas de virus, de problemas de infección, de hepatitis, pueden ser que se han ansida. Yo no puedo tocar ese excremento, yo soy una persona mayor, yo no puedo andar en esto. Caminar por aquí es como caminar por un campo minado, pero de excrementos. Un olor nauseabundo sacude este lugar, básicamente, por la mezcla de heces con vómitos que están aquí dispersos a la intemperie en este lugar. Y realmente, este olor es el que se impregna en todo este ambiente. Bueno, ahora mismo que vino la brisa, sí, hay olor como a lo que conocemos como cloaca, ¿no? Como los tanques antisépticos cuando están desbordados, están ocupados, llenos. Los vecinos también se quejan de que los inesperados inquilinos toman cerveza o ron bajo este inmenso árbol de mangos, rodeado de peligrosos cables de electricidad. ¿Tú duermes ahí, mi hermano? ¿Eh? ¿Tú? Sí, no, no, no. ¿Y no te ayuda el gobierno? ¿El gobierno no te ayuda? El gobierno poniendo los sellos, nada más. Tengo que esperar a los 55 años. Como si fuera poco, accidentes automovilísticos en el área frontal de su casa provocaron que Rosselló instalara una nueva cerca metálica, mientras espera que el seguro pague la destrucción del muro de concreto lateral. Olán Cenogueras, América Noticias.